¿Algún pedo? Hola, Karolán Hola, Karolís Karolís, Karolís No, es que mi maquilla es diferente Vuela, Paloma Blanca, vuela Dile a mi amor Que volveré Ay, corazón, corazón, corazón ¿Por qué eres así, tan ojete? Es que mi maquilla es diferente Según yo Según yo y mis nervios Según yo y mis nervios Vamos a maquillarnos Vamos a maquillarnos California, Genesis, saludos, Aurora Suárez Saludos, mi amor, ¿cómo estás? Me veo tan lejos Me veo tan lejos Vuela Paloma Paloma blanca Vuela Vuela, pelana Pelana Espérame, espérame, espérame Ay, chicos ¿Cómo están, Beatriz? Nuevo ¿Cómo estamos, tesoro? Como andamos en esta noche Espectacular Noche de irnos de Putillas Porque anoche La verdad me la pasé muy a gusto Y todo Pero anduve de zorrilla Anoche anduve de mujer De mujer neutral De mujer casada De mujer agotada Que no se andaba cansadito El viernes le di muy duro a Lilacha Y ella pues ya andaba cansadito de mujer De mujer transgénero andaba anoche Un poquito diferente Muy poquito Ay, un saludo para Mari de Puerto Rico Que fue anoche Y a estas güeyes se me olvidan su nombre Estas que fueron de Arizona Igual La verdad Estas chicas que van con su silla de ruedas Gracias por haber ido anoche Gracias, gracias Se les quiere Ay, ¿cómo estamos? ¿No te pasa el cansancio? ¿Quieres llorar? No, yo no quiero llorar ¿Llorar por el cansancio? ¿Cómo, tesoro? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Llorar? ¿Por qué? No, Eli No, Eli No, no, no Ay, mendejo No, mi amor No llegó el chacal No llegó El, el futuro esposo No llegó No llegó, chicos Dijo que no quería A ningún mariquita Enfrente Es que si lo vamos a maquillar Un poquito Un poquito Diferente Para eso vamos a utilizar Cinta Adhesiva Cinta adhesiva María Manrique Saludos, mi amor María Teresa Gracias Gracias Por las estrellas Voy a poner Cinta aquí Y otro pedacito Acá Ay, shit Cuando se despega Ya no se pega igual Tiene que quedar Más o menos Más o menos Igual Más o menos Igual Tiene que quedar La cinta Más o menos Bella Mancha ¿Cómo estamos? Bonita Moreno Saludos Miri Chávez Vean principios Digo, vean finales En los principios Ahorita Pérame Ahorita van a ver Para qué es la cinta Ahorita van a ver Para qué es la cinta Ahorita Pérame Porque es Acabo de ver Un comentario Donde pusieron Es gay Y jajajaja Yo dije ¿Les doy risa Que sea puto? No, pues Wow Me da risa Hasta que uno sea gay Imagínate Imagínate Cómo está El magollo Del asunto Imagínese usted Imagínese Esa risa, güey Yo me quedo Pendeja Digo, entonces Está muy fácil Hacer reír A la gente Ya porque No les digo Ay, soy gay Y se van a soltar Carcajándose Voy a decir Ay, es puto Es puto Qué chido, ¿no? Ya la gente Se re con nada Me la está poniendo Más fácil Me están poniendo Más fácil Para hacer mi trabajo Güey En cada video Voy a decir Soy puto Para que la gente Se ría ¿Qué tal? ¿Les parece? ¿Les parece que hagamos eso? ¿Sí? ¿Les parece que hagamos eso? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿O cuándo? ¿O cómo? Para allá No decir más pendejadas De mi vida Y nada más Decir que soy pulmón Que soy maricón Porque eso le da risa A la gente, güey Ya la gente Se está viendo muy fácil Para hacerla reír Eso Me agrada Gracias por las reacciones Que no estoy viendo Culeros Gracias por compartirlo Gracias por compartirlo Gracias, gracias, gracias Oh, shit Se me acabó mi primer Mi de este Concealer Creo que ya se me acabó Creo que ya se me acabó Cómo están en este domingo Espectacular Domingo de irnos A Putty Arts Gloria, gracias Mi amor Ruth, tú crees Ay, no Pues eso le da risa Tesoro A mí, como te digo Me la ponen más fácil En lugar de molestarme Espérame, güey, espérame Espérame, güey, espérame Una que la otra Una que la otra Allí está, creo Ahí está, ahí está Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ay, Guadalajara, ya pronto, próximamente, si Dios me lo permite, voy a volver a ver Guadalajara, güey. Ya en, ¿qué? Lunes, martes, miércoles, en tres días, primeramente, Dios. Vuelvo a pisar las tierras jaliscienses. Primeramente, Dios. Vuelvo a pisar Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Me encanta Guadalajara. Hay un ambiente, una putería. Mi amor, que parecen cuatro. I love it. I freaking love it. I love it, I love it, I love it, María Fernández. María Fernández, gracias, mi amor. Pero es que es eso, que hay tierra que no... Tierra, es que le hay tierra. Hay personas que, este, que no saben, que no saben nada de la vida de uno. Pues nada más hablan por hablar, güey. Pero está bien, no hay pedo. No hay pedo. Todo perfecto. Ok. Vamos a ponernos unos colores así medios... Medios... Cu, 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 cu. Primero un color así medio... Medio así... Y medio, medio así... Es que voy a poner un vestido color guinda. Eso quiero poner un poquito así como de moradito, con guinda. Locochón. Porque, güey... Ya nada más faltan dos maquillajes. Nada más el maquillaje de hoy y el maquillaje del martes. Y ya está. Y ya está. Dejo descansar este rostro de señor por... Dos semanas, chicos. Por dos semanas... Dejo descansar el rostro de este señor. Ok, ¿qué quieren saber de mi vida? Díganme. Carmen Ayala. Mi amor, gracias por las estrellas. Yo sucedo. ¿Cómo fue anoche? Anoche estuvo espectacular, güey. Les cuento algo que vi. Ahí voy de chismosa. Les cuento algo que vi. Les cuento algo que vi anoche. Para que vean, güey, que ya los tiempos están cambiando. La juventud ya es otra. No importa si eres gay, si eres derecho, si eres heterosexual, si eres sexo flexible, si eres heteroflexible, si eres macho, si eres mujer. Los tiempos están cambiando, güey. Me está dando mucho gusto que últimamente está yendo mucha, mucha, mucha gente. Muchas personitas, este, que son, son parejas heterosexuales, son parejas derechitas, son parejas que son hombre y mujer. Este, están yendo al bar, güey. Me está fascinando ese nuevo, ese nuevo concepto que está manejando la gente. Que ya les está valiendo pito. Nada más se quieren ir a divertir a un lugar diferente. Y, pues, obviamente, un lugar gay es algo muy diferente, chicos. Como lo platicamos el otro día. Que hay gente que no ha visto chicos, este, en un bar, en calzones o en tangas. O prácticamente desnudos. Pero que no están desnudos completamente. Pero sí están, este, pues, muy... No sacarle punta, ¿verdad? Y resulta que ya tiene como un mes que cada sábado están yendo estas parejas ahí al bar. Y se divierten de lo más lindo, güey. Se divierten de lo más lindo. Ellos están en su pedo. Ellos están divirtiendo bailando ellos solos. Con sus respectivas parejas. O así, muy padre. La verdad, me da mucho, mucho, mucho gusto. Que ya estén cambiando los tiempos. Aunque de repente, últimamente, nos están tirando mucho a los gays. Y más a los que hacemos shows. O a la comunidad transexual. Por ahí anda una cosita que, pues, nos están atacando bien culero. Este, que no voy a hablar del tema, nada más. Lo mencioné, ¿verdad? Por eso me da mucho gusto que ustedes, la mayoría de ustedes que son gente, este, que les, pues, son heterosexuales, ¿verdad? Este, les llame la atención ir a disfrutar a un bar gay. O compartir con una persona homosexual. Y la verdad, por eso, miles de gracias a toda esa mi gente que está ahí. Que nunca ha estado en un bar gay. Espero que se den la oportunidad de ir a un lugar gay a convivir con personitas. Como yo. La verdad, gracias, 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 gracias. Este, haber dicho lo que dije. Este, yo estaba. Ay, bella mancha, gracias, mi amor, Soraya. Soraya, ¿verdad que sí? Se divierte mucho. Se divierte mucho, la verdad. No por nada, pero si no han tenido la chance de ir a un lugar gay, vayan a divertirse, güey. Eso sí, van a ver cosas que en su entorno nunca van a ver, güey, la verdad. Pero no quiere decir que van a ser cosas malas, sino que simple y sencillamente, pues, tenemos nuestro, este, nuestros lugares para también divertirnos y pasarla bien. Y dentro de esos lugares, pues, nos sentimos libres, nos sentimos a gusto, nos sentimos que nadie nos juzga. Y por eso, de repente, pues, andamos haciendo pendejada y media. Pero entre pendejada y media es algo sano. ¿Qué es lo más que podemos hacer? Andar puteando con alguien, güey. Que lo andamos besando, que le andamos agarrando la nalga, que esto y lo otro. Porque, pues, no se pueden ver cosas muy, muy cabronas, ¿verdad? Porque, pues, no está permitido en el bar. Pero sí pueden ver el agasajo de entre dos hombres o entre dos mujeres. Pueden ver el agasajo así bien rico, bien sabroso. Pero hasta ahí, hasta ahí no van a ver más de lo que quizás no hayan visto en una relación normal. Y la verdad, de esa la oportunidad de ir a un lugar gay. Para que vean lo chingón que nos la pasamos, güey. El desmadre que echamos, ya lo ven. Yo aquí, por ejemplo, no digo tanta pendejada como, pues, ¿por qué no me sale? La verdad no me sale. Este, pero ya en un micrófono sé que estoy trabajando para gente, para gente, este, gente gay. Y gente, pues, mayor que ya saben a lo que van y saben el vocabulario que uno tiene en el show. Pues por eso digo tanta pendejada y tanta chingadera a la hora de un show, ¿ok? Pero está muy padre, está muy bien, está muy, muy divertido. Bueno, mi esposo y yo compartimos en un lugar gay. Pues estamos divinos. Ay, mi amor. Sí, la verdad que yo sé que, no es que me están dando por mi lado, pero yo veo a la gente, te digo, estas parejas. Que últimamente están yendo muy, muy seguido. Prácticamente cada, 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 este, cada sábado están yendo al bar a divertirse. Y de repente son dos parejas o de repente son tres parejas. Y se la pasan de lo más lindo. Porque yo me doy cuenta. Se ve, o sea, no me están fingiendo. Y de hecho hasta me disparan bebidas y todo, güey. Que si quiero un short y esto y lo otro. Y me pongo a bailar con ellos y me pongo a joder con ellos. Anoche, por ejemplo, yo me senté en la barra. Y uno de ellos me dio la mano así como para estar bailando. El hombre, ¿eh? El hombre me dio la mano y todo como para yo estar bailando. Pero yo arriba de la barra sentada y bailando con la mano. Y esto y lo otro. Tan, 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 tan. O sea, muy padre la pasamos, la verdad, con mucho respeto. Al menos yo soy una persona que respeta mucho. Si yo sé que tienes tu pareja, este, pues, nunca, nunca le echaría el perro. Ni nada. Porque a mí no me gustan los pleitos de esas, de esa magnitud, güey. Hay muchos hombres en el mundo como para faltarle el respeto a un hombre que va con su esposa a divertirse sanamente a un lugar gay. Nunca, nunca lo haría. Siento que aunque me lo propusieran, este, no lo haría igual. Porque han habido varias, varias parejas, como se los he comentado anteriormente, que son parejas heterosexuales que van a esos lugares en busca de repente de chicas así como yo. Que parecemos mujer, pero tenemos tremenda sorpresa. Somos como el huevo kinder, güey. Por eso yo, mis respetos para, para todos, todo, toda, toda la gente heterosexual. Y más a la gente que va, este, a un lugar gay. A divertirse, a agarrar otros aires. Agarrar otros aires, otros, otros, este, otras experiencias. La verdad, anoche, por ejemplo, también anoche fue, fue, este, María, Mari. Fue Mari desde, que vino desde Puerto Rico. Y fue al bar. Fue con la mamá de April. Fue con el papá de April. Y Mari iba con su esposo. Y luego iban tres chicas que, este, que son de Arizona. Y todos ellos se juntaron como una gran familia. Y se sentaron en una mesa. Este, y estuvieron ahí jodiendo, tomando, disfrutando. Y pues la pasaron rico. Porque tan solo, Mari es la primera vez que viene de Puerto Rico. Ya la conocía yo en Puerto Rico a ella. Los papás de April. Uf, a ellos les encanta el despapalle. Imagínate, pues April es, es, es su hijo, ¿verdad? Y sabe a lo que se dedica y todo ese pedo. Y pues tienen el 100% de apoyo para, para, para April. La verdad, y son un amor. Son un amor los papás de April. Son un amor los señores. Al grado de, de joder yo con ellos y todo. O sea, de joder cabrón. De joder cabrón y todo así con el papá de April. Jodemos mucho, pero joder con respeto. Nada de, de que a mí se me vaya la mente. Y decir, ay, aquí puede pasar algo. La verdad que no. La verdad que no puede parecer mentira. Bueno, decir, ay, este Joto se está echando los, los, este, mucha crema a sus tacos. Pero no, la verdad. Yo, mil respetos. Primer lugar, este, es esposo de una mujercita. Segundo lugar, sé que es derecho. Tercer lugar, es papá de April. O sea, imagínate, jamás y nunca. Yo haría una cosa así. Y, eh, ah. Y se la pasaron súper bien. Y las otras chicas que vienen de Arizona. Las otras tres, tres chicas que vienen de Arizona. La que les comento que viene ahí en su silla de ruedas. Que siempre vienen a vernos. Porque no sé si seguían a April primero. O me seguían a mí en las redes sociales. Pero el caso es que ahorita nos, nos, nos siguen a las dos. Y, y, y siempre que vienen a Las Vegas. Pues van a, a, a Alpirañas. Y se la pasan de puta madre. Porque si no se la pasaran bien. No hubieran ido ya tres veces, güey. Y no es que vayan a vernos nada más. Y se quitan del bar. No, güey. Llegan con tiempo. Se toman sus chelas. Se la pasan rico. Y después del show se quedan como dos horas más. Mínimo. Mínimo dos horas más se quedan ahí en el bar. Jodiendo y cotorreando y todo. Yo, pues, desgraciadamente no puedo estar todo el tiempo con ellas. Porque, pues, estoy trabajando. Quieres o no, estoy trabajando. Y tengo que estar en otras cosas. Y tengo que estar en otras cosas. Pero, pues, por lo que veo y todo. Y el simple hecho de que vuelvan. Mi amor, pues, sé que se la están pasando chingón. O se la pasaron chingón. Por eso. Porque si tú no te la pasas a gusto en un lugar. Simple y sencillamente no regresas. Por muy bueno que esté el ambiente. O esto y lo otro. Pero si tú no te la pasaste bien. No vas a regresar a un lugar así. Y no digo un lugar así por ser gay. No digo un lugar así. Sea un restaurante. Sea un bar. X. Sea lo que sea. Si no te gusta el lugar ni nada. No regresas. Y, pues, ellas se han regresado tres veces. Los papás de ahí. Pero, uh. Pues, ellas se la viven en el ambiente. Así como pueden ir a bailar a un lugar. Derecho, por decirlo. Van a un lugar gay. Y ellos. Como si nada. La verdad. Como si nada. Como si nada. Como si nada. Así es. Como si nada. Por eso. Gracias. 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 Gracias por ese apoyo. La verdad. Gracias. Lo mismo que están haciendo ustedes aquí. Aquí. Estando con nosotros. Ramsés Castillo. Saludos, mi amor. Hasta España. Pero lo que les iba a decir es que los tiempos pasan, güey. Los tiempos pasan. Y los tiempos cambian. Anoche me tocó ver. Donde yo me pongo siempre en mi esquinita. Como para estar viendo todo. Cómo está el pedo. Cómo está el escándalo. Y me tocó ver una pareja. Y me tocó ver una pareja, güey. Que este. Yo los vi que se estaban besando. Jovencitos. Unos. 23, 24 años. Más o menos. 23, 24 años. Este. Los vi que se estaban besando. Y se estaban chupando la lengua. Y muy a gusto. Y muy así. Y yo bien enojada, güey. Bien enojada. Yo estaba. Porque, pues. Pues era puro colágeno, hermana. Era puro colágeno ahí. Puro colágeno. Socorro, bendiciones. Rosy, la verdad. Es un lugar muy, muy divertido. Este. Güey, pero cuando me descuidé. Cuando me descuidé. Fue cuestión de segundos. Me descuido, cambio la mirada. Para pedir una bebida, algo así. Cuando veo que uno de ellos. Ya se estaba chupando la lengua con otro. Y yo así como que. Hermana, espérate. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está este pedo? Estabas con uno chupándote la lengua. Y en cuestión de segundos. Ya te la estás chupando con otro. ¿Qué pedo? Que alguien me explique. Que alguien me comunique. ¿Qué está pasando? Güey, pues así con lo mismo. Agarra al otro niño. Porque el otro niño estaba ahí cerquitas. Y también le dijo. Véngase papá. Papá, nene. Y ni tardo ni perezoso. Beso de tres, güey. Beso de tres. Y yo más enojado todavía. Porque dije, no mames. Entre los tres. No hacen ni mi edad, güey. Entre los tres no hacen ni mi edad. No mames. ¿En serio pedo? Yo estaba bien molesta, güey. Bien, bien pinche molesta. Dije, ¿cómo va a ser? Es que los tres estaban... Estaban chiquitos, güey. Chiquitos. Estaban chiquitos, chiquitos. Muy chiquitos. Yo estaba bien enojada. Romina, caros. Saludos. Chile, besos. Ay, los mareía como la cuarta vez que digo. No fue el chico al bar. Yo estoy portada bien enojada. No me estás escuchando la historia. ¿Por qué crees que yo... Si yo hubiera estado con el chico. Yo no hubiera estado enojada, güey. Yo hubiera estado bien contenta. Pero me dejaron como novia de rancho. Vestida y alborotada, güey. No mames. Y luego veo a tres colágenos dándose un beso de tres. Más enojada estaba. Súper enojada, güey. Yo estaba... A mí me iba a dar algo. A mí me iba a dar algo. Se me bajó el azúcar. Tuve que pedir coca y todo, güey. No mames. Porque yo estaba... Que si me apretaba la nariz, caía, güey. Y digo, no cabe duda que... Los tiempos están cambiando bien, bien, bien machín. La verdad. Bien machín. Güey, es que un beso de tres es riquísimo. ¿Nunca se han dado un beso de tres? Alejandro. Literal, güey. Literal. Pero no me digan que ustedes nunca se han dado un beso de tres. No te lo puedo creer. Yo me he dado un beso de siete. Cállense, no le digan a nadie. Pero no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. No pasó. Hasta la Epro estuvo metida ese día en el beso de siete. Yo así, porque la Epro me dijo, dije, ay, maricona, ¿a poco? Y tú estabas metida ahí. Dije, ay, qué horror. ¿Cómo me atreví a hacer eso? Pero la verdad yo estaba peda. Yo me acuerdo que ha dado besos de tres, besos de cuatro. El de siete ha sido el máximo. Pero no me acuerdo, güey. No me acuerdo. Literal, no me recuerdo. Y fue en el Quads. Beso de Elizabeth, te lo juro. Por mi vida. Mónica, tú estás de cinco. Yo de siete, güey. Pero vuelvo y repito, no me acuerdo. Lo que no me gustó es que la Epro estaba metida ahí en el desmadre también. Dije, ¿cómo que madre e hija estábamos besándonos a los mismos hombres? Qué horror. Qué horror bajo mi calzón, güey. Qué horror. Dije, no, 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 no. No puede ser posible esto que a mí me esté sucediendo. Esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Andrea Santillán. Besos, mi amor. Nancy Vásquez. Gracias por las estrellas. Merlín Zúñiga hasta Costa Rica. Saludos. Nayeli Magaña. Ciudad de México. Besos. Chicos, sí, así es la vida. Así es la vida. Chistoso aquí. ¿Cómo que explique? Pues un beso, mi amor. Un beso. Mira, tú ves besándose a alguien y te dice... ¿Quieres? Y pues te acercas y das un beso, mi amor. Es un normal. Es un beso normal, no más que con siete personas. ¿Tú estabas metido? Ahí también era el beso, güey. No mames. Marica, ¿estabas tú también era el beso? Júramelo. Júramelo que estabas metido en este beso, güey. No te lo puedo creer. Está Colima. Saludos, mi amor. Voy a hacer canciones de... Isabel Pantoja. Te lo juro. Saludos desde Cancún. Cancún, mi amor. Vente. Mi beso de tres fue a los quince años. O sea, a los treinta. Cállate los ojos, percota. Ay, marica. Yo pensé que hubiese estado en el beso. Me acuerdo como de tres, cuatro que estuviera en el beso. Porque la Epro me dijo. Yo andaba bien sabrosa ese día. Andaba bien preciosa. Así es que yo no me acuerdo. Yo, mi no remember. Mi, mi no remember. Mi no remember, te lo juro. Elizabeth. Pero pedota, mi amor. De aquellas pedotas que pum, pum, pum. Son de la que sácate la chicha pa' cotorrear, güey. Te lo juro. Pedota. Pedota que yo tenía, mi amor. Así es que, bueno. Yo no los voy a inducir a malos... A malos hábitos. Pero si por ahí tienen la oportunidad de darse un beso de tres. Háganlo. Y después ahí platicamos. Yo no es que sea putilla, güey. Pero la verdad, pues... La gente me lo pide. Y pues, ¿quién soy yo para negarme? ¿Quién soy yo para negarme, güey? ¿Quién? Yo no soy nadie. Después la gente dice. Ay, qué pesada la paloma. Qué pesada. No se quiso dar un beso de siete. Y yo nunca voy a permitir que pase eso, mi amor. Nunca lo voy a permitir. Por ahí, por ahí ando queriendo hacer un... No un beso de tres, güey. Un trío quiero hacer. Por ahí. Ay, es que los dos están bien guapos. Y cuando pasan me agarra la nalga, güey. Por cierto. Ay, es que soy de chismosa, güey. Ya vieron la foto que subí hoy, ¿no? Ya vieron la foto que subí. Gloria Navarez. Mi amor, gracias. Sebastián Guzmán. Un señor grande. Yo soy un señor grande, claro. Este, güey. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Alguna mentira. Ese me olvidó. Ah, sí vieron el vestido que yo traía anoche. Obvio, ¿verdad? Sí lo vieron. Que era prácticamente un traje de baño. Con este... Con un... Como con una salida de baño. De piscina. Bueno, algo así similar, ¿verdad? Pues resulta... Que yo parecía pila de agua bendita, güey. Anoche yo parecía pila de agua bendita. Si no fueron más de cinco personas que me metieron la mano en las nalgas. No fueron ninguna, güey. Si no fueron más de cinco personas que me metieron la mano en el trasero. No fue nadie, güey. Yo no sé si se las antojaba. ¿Vas a ir Carlos? ¿No trabaja mañana? Ok. Pasa por mí. Laura Rivera. Ay, sí. Es que, güey. Pero ese vestido... Yo nunca pensé eso, güey. Porque he llevado vestidos más atrevidos. Pero con ese vestido... Te lo juro. Yo parecía pila de agua bendita. Señor mío, Jesucristo. Sí, güey. Yo dije, ¿qué pedo está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? No, güey. La verdad. Nunca había pasado con otro vestido, ¿eh? No. 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 Pero con el de anoche, sí se volaron. Sí se volaron la barda, güey. Pero volada, volada, volada. Volada. Se la volaron cabrónmente. Y lo peor, que casi nunca le vi la cara a la persona que me lo hacía. Porque como el bar estaba hasta el culo de lleno. Bendito sea Dios. Pues cuando yo volteaba... Cuando yo volteaba, ya no estaba nadie. Y pues hacían a los pendejos. Y pues ya no podía ver yo quién realmente me había agarrado las nalgas. Yo para ver si me gustaba. Y pues decía, pues, qué nene. ¿Qué le hacemos? Nos vamos del bar. Nos vamos a tu casa. A mi casa. ¿Cuál queda más cerca? ¿En qué hotel estás hospedado? Pero no, güey. Nadie tuvo los blanquillos para enfrentar mi furia. Me miraba joven. Ay, gracias. Gracias, Rosy. Por lo de joven, ¿qué te tomas? No, de verdad. De verdad, de verdad. Sitácuaro. Tadeo, Mori, saludos. Marta. Marta, sí, pero no, güey. Tampoco es para que vienen agarrando el culo de gratis. No mames. Es para ver, no para tocar. Pero la gente se me confunde bien. Veo. ¡Ay! Odio cuando hago, cuando hago este, cuando hago chusa con mis cosas. Gio. No creo. ¿Quién es Ribera? Yo no hago Gio Ribera, mi amor. A lo mejor un día le doy la sorpresa. Y la sorprendida soy yo. Rosy, Laredo, Texas. Frances Castillo. España. Saludos. Susana Villegas. Pues yo me hice más de que porque estaba tentadora, güey. Varios sí me tentaron. Me tentaron, pero las nalgas, no mames. Pero te digo. Si hubiera visto que me las agarró. Pues le hubiera dicho, ten que hermoso, huélete la mano. A ver, huélele. Huélele. Pero no. No tenían el valor para darme la cara, güey. Así de, huélele. Pero no. No tuvieron la suficiente madurez. Para mirarme a los ojos y decirme. Sí, marica. Yo le agarré las nalgas. Pero pues, ni pedo. Son gajes del oficio. Del oficio, del oficio, del oficio. Hijo de mí, me encanta andar de putilla. Pues, ¿quién me lo manda? Ramón, mon chico. ¿Viniste a Las Vegas? Genia. No, mi amor. Gracias, pero no. Yo estaba ya en el, en el, este. Ya andaba normal. Bueno, normal bien putilla. Este, pero andaba normal, digamos. Andaba ya en el, en el bar, así, caminando y todo. Ya no estaba en el show. Aunque en el show también de repente me meten mal. Y me quieren, me quieren buscar petróleo, güey. Pero así es. Así es. Así es. Así es la vida, güey. Y pues a mí me encanta la putería, la verdad. Para mí el coraje que me des, que no me da, no me, no me dejan ver quién es. Para ver si me gusta decirle, ¿qué onda, papá? ¿Nos vamos a tu casa o a la mía? Eso es lo que me molesta. Porque si van a empezar, que terminen, güey. No se vale que la dejen a una picada. Bueno. Emocionada. Y hay una que me quiere. Ay, ese Javier ocupa lentes. El Javier ocupa lentes, ¿eh? No porque me haya visto fea. Porque pensó que era mujer, güey. Hay que regalarle unos lentes a Javiercito. Javiercito, nene. ¿Cómo andas, tesoro? ¿Todo bien con tu vida homosexual? Ya llegó la gente que me quiere. Ya llegó la gente que me quiere. Y a la gente que tenemos que darle nuestro tiempo, güey. Acuérdense. Esa gente es muy importante. Con esa gente hacemos, este. Hacemos el, el, ¿cómo se dice? Hacemos nuestra, nuestra obra del día, güey. No mames. No le diga nada. Ni lo ataquen. Por algo está diciendo eso. Estela, gracias, mi amor. Ya saben, chicos. Ya saben cómo somos aquí. No hay que nadie ofender. No hay que nadie ofender. Ok. Gracias, muchas gracias. Gracias. Amaya, ¿no? Yo te digo que yo pienso que esa gente Ocupa de nuestro tiempo, güey No hay que atacarlos Nadie sabemos lo que está pasando No por un comentario lo vamos a juzgar De hecho, no podemos juzgar a nadie, güey No tenemos el derecho de juzgar a nadie A nadie No No lo reporten A lo mejor eso le hace feliz a él ¿Sabes cómo? No ¿Verdad? Que de por día cuando me toque me pongo uno de a cinco, güey Hubiera hecho como sesenta dólares esa noche Pero no 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 A mí también Claro, mi amor No todos somos el gusto de todos, güey En serio, pedo Tenemos que ponernos para eso No todos tenemos los mismos gustos Y qué bueno Qué bueno que no todos tenemos los mismos gustos Si no te imaginas Como de repente lo digo Todos saldremos a la calle vestidos de rojos O vestidos de negro O vestidos de azul O sea, no Él tiene su forma de ser Él tiene su forma de pensar Y quién sabe por qué piense así Yo pienso que esa gente pues tiene algo Algo malito en su corazón, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer que sea mejor su día Marcela, gracias, mi amor Marta Osorco, gracias Isabel Ruiz Gracias, bendiciones El club, mi amor, se llama Salón Pro Salón Pro Salón pronto Rosa, es que sí, la verdad Es muy feo cuando uno vive con amarguras y todo Y sufrimos de cosas que Que la misma gente nos hace pasar Por eso Yo siempre Trato de trabajar eso Yo todos los días trabajo en eso En mi autoestima, güey En quererme En amarme En deleitarme yo solito En apapacharme En ser feliz Una vez que yo estoy así bien consciente De lo que yo soy Y lo que yo quiero ser Ya salgo al mundo O salgo a la calle O esto y lo otro Pero yo ya Me di cariño, me di amor Antes de salir Porque bueno, sales por tu puerta Mi amor Te pueden decir de todo menos bonita La verdad te pueden decir de todo menos bonita Y pues Ni pedo Pero para eso tú ya sabes Quién eres Y a dónde vas, mi amor La gente siempre nos va a criticar Y no va a estar a gusto Con nuestra forma de vida Ni con nuestras decisiones Pero después dices Me vale pito Y vámonos pa'lante Y no va a estar a gusto Y no va a estar a gusto Y no va a estar a gusto Uy, me tiene preocupado Carlitos El de Guadalajara Que mandé un mensaje Y no me lo ha contestado Ya casi está Nada falta la parte de abajo Pero ahora sí Para esto en el tape Mira, ¿ves cómo se ve un desmadre? ¿Ves cómo se ve un desmadre? Pues nada más haces esto Cuando lo logres agarrar al hijo de su madre Haces esto Lo quitas Y pum ¡Walá! ¡Walá, walá, 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 walá! ¿Viste? Y ya queda así Josecito ¿Cómo estás, tesoro? ¿Cómo andamos? Precioso Y pues tengo que ponerme Maquillaje en la barba Porque no me digan Que soy un señor Aunque sí lo soy Tú Siempre Dije Nosotros Ay, claro, mi amor Claro, tesoro Como tiene que ser Con mucho cuidadito Para que no jodas Lo que pues Con tanto esfuerzo Hiciste Escucha Y ya está El Y ya está Muy cute, ¿viste? Porque si no, ¿de qué sirve que pusiste esto ahí? Ahí está, mira Sí, yo sé, yo sé, Josecito, pero espérate Ojalá este viaje, como te dije, yo pienso estar en Guadalajara El 30 de Guadalajara, el 30 de, pues, de marzo Pienso pasar ese día en Guadalajara, mi amor Y en la noche, pues, obvio que tengo que ir a algún putero Tengo que ir a conseguir un chacal, un jalisciense, algo así por el estilo Y pues nada, amor Vamos a ver qué sucede y acontece Porque tengo que regresar a los puteros Y ahora es Oh, shit Ya estoy tarde No me grites, ridícula Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo No, pues, wow Ay, la verdad que estoy bien emocionado por mi viaje Se nota que estoy emocionado por mi viaje Se nota ese ánimo, chicas Que nos vamos de viaje Se nota Mi sentido del amor Ay, sí, mi amor ¿Para qué molestarse con cosas ya? Antes sí lo hacía mucho Y siempre lo digo Te cuesta Es un proceso El aceptar muchas cosas El darte cuenta de muchas cosas Pero una vez que lo haces Mi amor Eres la persona más feliz del mundo Porque ya no te interesa lo que la gente diga de ti La gente que no te quiere La gente que no te conoce Siempre va a hablar cosas de ti Y más ahorita que estamos en este mundo de las redes sociales Vas a tener mucha gente Que te va a odiar, güey Que te va a odiar Nada más por verte En una pantalla Te va a odiar Nada más porque tienes 10,000 seguidores Te va a odiar Porque simple y sencillamente No le gustó El vestido que traes El maquillaje Etcétera 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 Tenemos que trabajar en eso, güey A mí me costó años Años De aceptación y todo Pero ahorita Todo pasa por algo Y me pasó Donde me tenía que pasar, güey En la mera época De las redes sociales Ya estoy listo Para que me digan de todo Menos bonita Todo pasa cuando tiene que pasar, güey Absolutamente todo Yo siempre digo Todo pasa por algo Y todo pasa En el momento que tiene que pasar Los tiempos de Dios Son perfectos, mi amor Los tiempos de Dios son perfectos Perfectos, perfectos, perfectos ¿Qué le puedes criticar a Dios? ¿Qué le puedes criticar? Los tiempos de Él Son perfectos Exactamente, mi amor Imagínate Todo lo que nos hablaron de De Jesucristo ¿Qué voy a esperar yo? Una marica Que se viste de mujer Imagínate Los gays de toda la vida Hemos sido De lo peor Y malos que nos vestimos de mujer Imagínate ¿Qué puedo esperar yo? Marta, por eso, mi amor Ya no Ya no Dijera Marisela Ya no te quiero ver Ya no Oh, ya no Así es que, mi amor Ya está Oh, esa ropa, mi amor Sin Dios Sin Dios Y mi madre No O sea Mi madre Mi madre Pero La Virgen de Guadalupe Para mí Son Todo Todo, 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 todo Sin ellos Yo no doy un paso Sin ellos Yo no tengo una bendición Sin ellos Yo no me puedo levantar Si sabes No me puedo levantar Yo soy muy creyente De mi Virgen de Guadalupe Y Diosito Obviamente Pero yo venero Mucho, mucho, mucho A mi Virgen de Guadalupe Y todo siempre tiene que ser Si Dios quiere Si Dios lo permite Porque es el único Que nos puede permitir Ver un día nuevo Ver un amanecer Nuevo Ver un atardecer De esos atardeceres Tan hermosos Que yo he visto En mi vida Y en lo He tenido la bendición De ver esos atardeceres En los mares En las playas Güey, no mames Que cosa más bella Y todo eso ¿Qué lo hizo? No lo hizo un humano No lo hizo un arquitecto Lo hizo Dios Dios es el que hace Que pasen esos atardeceres Espectaculares Esos días que podemos disfrutar Con la familia En el mar En un río En una quinceañera En una discoteca Mi amor Mi amor A mí no me vengan a decir Que Chuchita la bolsearon Y lo que se robaron Fue el amigo Porque no No ¿Por qué no? Estamos Estamos mal Si creemos Que hay Por nosotros Que este Que el otro No mi amor Es mi forma Es mi forma De creer Y de pensar Hoy si me maquillé Como travesti No mames Y luego quiero a la gente Que piense Que soy mujer Hoy Qué horror Hoy si me maquillé Como travesti Ni nada Son mis pensamientos Son mis creencias Cada quien con sus creencias Yo las respeto Como todo Pero por cierto Hoy si me maquillé Como travesti Para que me digan Siempre se maquillé Igual el foto Que hay números Que si me Me da por maquillarme Fuerte Y mira Ya tengo Diez minutos Para terminarme Este maquillaje Ahí está Nikita Saludos Gracias mi amor Janice Saludos Argentina Marilín Gracias mi amor Gracias por esas bendiciones Esas bendiciones La verdad Dios se las toma Mucho en cuenta Y yo las recibo De todo corazón Y se nota Cuando la gente Me bendice De corazón Güey Una cosa es decir Ay que Dios te bendiga Por decir un dicho Pero cuando lo dices De corazón Se nota Güey Se nota Se nota Y se siente Y te pasan cosas Espectaculares Pero ustedes No se vayan a maquillar Así Porque chiquitas Si se maquillan así Me la van a mentar Al día siguiente Y se les va a ocurrir Maquillaje así A ustedes Para ti Hoy no Yo este era el estilo De maquillaje Que antes Me hacía casi diario Casi diario Me lo hacía Este estilo De maquillaje Pero Me cansé No Sino que ya No hago cosas Así dramáticas La única dramática Soy yo La única dramática Soy yo Hoy no voy a poder Conseguir Esposo No mames La gente va a decir Y este payaso Que pedo Se salió El wey De los hermanos Vázquez Este payasito Se vino De los hermanos Vázquez Que pedo Y así Y así señor Relájese Usted Hágame El amor Y yo me desmaquillo Debe tener esta Padre Sí Pero no Para una mujer Este es un maquillaje De señor De travesti Para que vean que sin medio Me sé maquillar Diferente Y siempre Tengo una tarjeta 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 Es que no quiero que se Que se vaya a munchar Ahí está ¿Ves? Ahí está Porque si no Se me mancha ¿Y de qué sirvió Toda la situación? De nada Ahí está ¡Yachi! Saludos Hasta Turango 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 Macallen Ay Puti ¿Cómo estás? Nereida ¿Cómo estás? Tesoro Tesoro Del bombón Rubber Rubber Puti What you doing Sweetie What you doing You Juana Ay gracias mi amor Pero no Nada más Hay que ser uno Dijera La Dijera La Este La Ay ¿Cómo se llama Este personaje? Lagrado Tienes que ser Auténtico Es lo único Que importa La vida Ser auténtico Cuando eres auténtico Eres más feliz Porque te vale pito Y tú nada más eres auténtico Y ya es Toño Toño, Pepita Y Flor Todo lo que tiene que importar Gini Rivera Aries Nueva Italia Cállate los ojos Yo en cuatro días Yo en cuatro días Voy a estar Por allá Primeramente Dios Mi amor Por mi grande Nueva Italia Bueno Nueva Italia No es mi rancho ¿Verdad? Pero pues sí Voy a andar por allá Por Nueva Italia Al mercadito Por unas tortas No sé Por unos licuados Todavía están los licuados Ahí en la esquina De los taxis Porque a mí me encantaban Las tortas Y los licuados Güey Ojalá y todavía estén Quiero un licuado De por ahí Con una torta De asada De ahí güey I love De esas tortas ¿Todavía existen? ¿Todavía existen? ¿O ya no existen? Saludos Paloma Ángela Besitos Mi amor Gracias Gracias Shut up brother No thank you Do you know how I am? Hello Robert Stop it Stab it Stab it Bichón Stab it Robert Próximo cumpleaños Hoy tesoro Todavía sabes Que estoy más puesta Que un calcetín Sabes que estoy más puesta Que un calcetín Ok Que me falta Que me falta El talento Espérate Como que Si me dice Que me tiene que poner Contacto Creo que sí Para que se vea Más Espectacular El ojo Ahora el joto Bien seguro Que se ve espectacular A lo mejor Poneme el ojo El ojo De colores Ya son las 9 Ay No voy a pensar A maquillarme Me tengo que maquillar La boca roja Voy a ser Isabel Pantoja Y no puede ir Otro color Más que roja No me siento a gusto Si no me la maquillo roja Si es que I'm sorry Con excuse me Yo no voy a pensar No 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 ¡Gracias! Ahora la última vez Gracias Es que el Robert es güero El Robert no habla Habla poquito español el Robert Dice puras pendejadas en español Como Como buen gabacho Me encanta decir pendejadas en español Todo es culpa de Nereida Todo es culpa de Nereida Oh, shit Asunción, Paraguay, Cristian Saludos Nereida, no le digas Nereida, no le digas Donde es chino, ojos el Robert ¡Gracias! 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 Dios mío, ya acabamos Este arroz ya se cosió, bebé Este arroz Ya se cosió Dejame echar una gotita antes de quitarme Son las 11.14 Son las 11.14 chicos Estamos en Las Vegas, Nevada Y vamos a ir a trabajar al Pirañas Nightclub Si vienen a Las Vegas, vayan a Pirañas Por favor, por favor, por favor Hoy sí tenemos cara de travesti y de señor ¡Ay! Espérate Ahí está Me choca que se ve eso Un TikTok ¿Cómo? ¿Haciendo qué? ¿El amor? Ok chicos, gracias por estar aquí Los voy a dejar son las 11.15 en Las Vegas, Nevada Y gracias, gracias por su paciencia Gracias por estar aquí Gracias por su tiempo Mil bendiciones para todos ustedes De verdad Yo sé que es como que digo gracias Pero siempre digo gracias de corazón Gracias de corazón Porque están al pendiente de mis videos y todo Si puede, me da tiempo Ahorita nos regresamos para que vean el vestido que voy a poner Bueno, es el vestido que voy a poner Pero este Porque la verdad no he tenido tiempo de ir a comprar ropa ni nada Este Estoy con las cosas de mi viaje Y pues no puedo estar gastando aquí Y pues no puedo estar gastando aquí Gastando allá, haciendo un desmare Porque tampoco estoy cagando dinero Ojalá y cagara dinero Pero pues no se puede Y para mostrar lo que voy a poner Y todo ese pedo Me tengo que Hacer el pelo todavía Todo ese rollo que Los dejo Miles de bendiciones Para todos ustedes Nos vemos Más tarde Si es que me alcanza Si no Nos vemos en TikTok En TikTok A la una y media Para el show de esta noche Este labial es de West Stephanie Mi amor Es el único labial Que tiene West Stephanie Y lo puedes conseguir en Sofora Me encanta Ya tengo que ir a comprar otro Ya se me está acabando Es que le mando Miles de bendiciones Gracias una vez más Nos vemos más tarde En este canal Si es que alcanzo A hacer la maleta A peinarme Lo que tengo que hacer A cambiarme Si no Pues nos vemos en TikTok Más tarde ¿Sale? Besitos Y gracias una vez más Se lo lavan Cochinotes